Muy bien, grabando Muy bien, Señor Con esto yo te diré Algo me queda que tú digas, Señor Yo ahí estaré En mi medio que siempre digas, Señor Yo eso lo haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Muy bien, grabando Con que vivir y cantar Haciendo todo hacia mí Porque tú me has perdonado Morir y cantar Por estar conmigo Muchachos de Ángel Altísimo Por vivir y cantar Haciendo toda mi alegría Porque tú me has perdonado Yo vivir y cantar Yo morir Lo estaré escuchando Por estar conmigo ¡Viva, qué bonito! Vivir cantando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ánimo! ¡Ánimo a ver! ¿Qué tal, muchachos? ¡Trabajando!